Sí, bueno, hago un recordatorio a todos los representantes de régimen Sierra que pueden todavía acudir a las inscripciones. Nuestra sede es en la Escuela de Educación Básica, 27 de febrero, ubicado en Girón. El horario de atención es de 7 de la mañana a 7 de la noche, ininterrumpidamente. Evidentemente, los requisitos son el número de cédula del aspirante que va a ingresar al sistema educativo fiscal, la cédula del representante y la planilla de pago del servicio eléctrico. Con estos tres requisitos se puede acceder. Este proceso lo tienen que hacer únicamente los jóvenes, los niños, niñas o jóvenes, que van a acceder por primera vez al sistema educativo fiscal, es decir, para los niveles de inicial o por cuando hay cambios desde particular fiscomisional a fiscal. El resto de niños, niñas y jóvenes que ya pertenecen al sistema educativo fiscal no necesitan hacer ningún trámite, puesto que la matrícula es automática. Recordamos, estamos hasta el 20 de junio con las inscripciones en la sede de la 27 de febrero, en la Escuela 27 de febrero del Cantón Girón. Para todo lo que es régimen Sierra del Distrito de Educación 01-D03. Gracias.